La orilla del muelle de Salaverria amaneció así, como usted lo observa, lleno de pota y moluscos. A lo largo de los 500 metros, estos productos hidrobiológicos fueron arrojados por pescadores y trabajadores de mar, debido a un excedente en su pesca, lo cual lejos de representar un beneficio, ha significado una preocupación, pues la escasez de otras especies se hará notoria. La pota que están ahí dejando todo sucio, los poteros. Ya, pero está saliendo bastante también o no? Sí, ahí están descargando pota ya. Hace poco ha estado, un poco escaso ha estado, pero de nuevo ha levantado por el tiempo el mismo calor, que ha subido un poco la temperatura del calor, por eso ha levantado un poco más la pesca. La agua está un poco caliente afuera, de eso ha subido la pesca, la pota ha subido. El calor los está perjudicando un poco. Sí, demasiado pesca, pescado ahorita está levantando, recién está levantando pescado. La preocupación de los pescadores aumenta si sumamos a esta realidad, y el problema de las altas temperaturas en el mar, que alejan a especies como el jurel, el bonito y el tollo, entre otros, que antes se extraían en grandes cantidades. Esto haría que los precios en el mercado suban hasta en dos soles por kilo, según proyectaron. En el muelle de Salaberri se están viviendo muchas preocupaciones. Lo dicen los propios pescadores, quienes señalan que ya no cazan los peces como años anteriores. Esto ha tenido un impacto en la economía de sus familias. Ellos esperan el apoyo de las autoridades y que, por supuesto, las condiciones del mar mejoren. Ante esta realidad, cientos de pescadores comercializan la pota al pie del muelle con ventas inusitadas. El costo del kilo de pota se ofrece en un sol 50, cuando antes llegaba hasta los tres nuevos soles, mientras que las especies tradicionales tienden ya a la alza. La pota no es una especie de alta demanda, pero de seguir la tendencia podríamos ver nuevamente estas escenas los próximos días, debido a su excedente cantidad.